Mire, aquí definitivamente en este país, pan y circo, que se preocupan más por unas noticias de faldas, noticias por allá de parejas, noticias de infidelidad, que de verdad lo que nosotros nos debe de interesar, que son situaciones preocupantes en este país. Mire, formaron un show mediático, totalmente mediático, le dio la vuelta a Colombia, esa pobre muchacha por allá, que la expusieron en una cámara, que porque le fue infiel, supuestamente a su marido, que es policía, y él mismo dice que mi compañero de la Sijín, que mire como me traicionó también. Mire, esos son problemas de pareja, la realidad son problemas que ellos deberían de ver resueltos, pero aquí hay problemas mucho más graves en Colombia, pero no, están los medios de comunicación, que vuelven una situación mediática y le da la vuelta al país. Mire, esa pobre muchacha, te voy a decir algo, a nivel nacional, por donde ande, va a tener un dedo señalador, que pesarte, ahí va la cachuda, ahí va la cornuda, ahí va la infiel, como si no hubiesen problemas más graves en este país, que denigrar de la situación de esa pobre muchacha. Aquí no hay problemas mucho más graves, y sabe que lo peor de todo, por debajear a una persona, supuestamente si fue infiel o no fue infiel, eso es problema de ellos. Pero, ¿qué tiene que hacer el país? ¿Qué tiene que hacer millones y millones de colombianos, mirando una situación de esas, con un dedo señalador, como si no hubiesen situaciones aquí de verdad mucho más preocupantes, como para condenar a esa pobre mujer? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero somos nosotros expertos, teniendo los ojos nosotros llenos de lagañas, pero mirando la lagañas de los demás. Definitivamente, para jueces sí servimos, pero ¿por qué no miramos la situación en nuestra casa por ahí? Su marido, su mujer, ¿qué de pronto estará haciendo para que usted esté condenando a una pobre mujer que si tuvo una situación de infidelidad, cualquiera puede caer en esa situación? Pero no, la expusieron en la picota pública, la pordebaggearon, la denigraron, y ahora esa pobre mujer psicológicamente, la afectación que tiene debe de ser horrible, de verdad. No hay razón de ser pan y circo para este pueblo, para que no vea los problemas más grandes que nosotros tenemos, y de verdad se concentre, por allá en problemas de faldas, por allá en problemas de pareja, y no vea más nada. Qué pesar de esa muchacha, ¿lo oye? Se lo dice el reportero Steven aquí frenteado, somos expertos en criticar, somos expertos de verdad, en tener un dedo señalador, pero no en mirar nosotros de verdad qué hacemos, y preocuparnos por situaciones mucho más complejas. De verdad, por eso es que nos dicen que el país tercermundista, es pecado, y así quedamos nosotros a nivel del mundo. Vea Colombia, se preocupan más los ciudadanos por un problema de faldas y de pareja, que de verdad la situación que tiene administrativamente y políticamente el país. Pan y circo para este pueblo. Dios les bendiga.